Las aguas vivas, a la deriva, medusas transparentes, inofensivas. Gelatinosas, tornas soladas, las lleva la corriente, ellas no nadan sobre las olas. En comitiva, nunca una sola, flotan pasivas, bellas durmientes, las aguas vivas. ¡Qué buena gente! No los aplique, sexo ni seso, vegeta ni pedatea, con un postezo. En mar picado, no se extravía, el viento las arrea, a una bahía. Pero se erizan, si alguien la rosa y traicionera, y venenosas, clavan los dientes, las aguas vivas. Que buena gente, no tocan fondo, son adecimas, quizá por eso siempre, están arriba. Naturalmente, con desparpacos, prosperan succionando, a los de abajo. Si un cataclímpico, las que son nuevas, las aguas vivas, sobre la arena, se mueren de repente. ¡Qué gente buena!